¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡OK! ¡Zannuk! Onglai, tu muñecito es mi Tactacto? No, 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 no. My parents were frightened and they took the children and they left. But they said they'd come back for them, they never did. These kids have been alone for two weeks. So wait, the aid workers were there before. They didn't just arrive today. Sorry. Right. Miss Cranston, may I see yours? Esto dice visita. Es temprano. Bien. Bien, entonces. Por los próximos 24 horas, Basquiatra suficientemente pertenece a ti. Gracias. No a ti, a él. De hecho, soy el líder en esto. Bien. ¿Tú tienes un sticker para demostrarlo? Solo tengo el uno. Y voy a necesitarlo de vuelta, así que puedo ir a mi oficina. No, 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 no. No, 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 no. Voy a back to... I... We... Now pronounce you man and wife. Masha'Allah. i'm not fooling well maybe a little